del día domingo ante universitario en el estadio nacional. Vamos a dar inicio a la conferencia. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva conferencia del Club Sporting Cristal. Saludamos en primer lugar a todos aquellos que nos siguen, hinchas y también medios de prensa a través de Cristal TV. Ya estamos en compañía de Alejandro Duarte, nuestro arquero, para responder las consultas de los medios sobre lo que se nos viene. Un partido importantísimo este domingo frente a universitario. Como siempre, vamos a saludar y dar la bienvenida a Goal Perú a través de Ana Lucía con tu pregunta. Gracias, Romy. Alejandro, ¿cómo estás? Estamos en vivo para Goal Perú. Hace unos días, después del buen triunfo que tuvieron en Ayacucho, el profe Roberto Mosquera explicaba lo que significaba el triunfo, pero también lo que viene, ¿no? El encuentro de tu universitario. Él decía que lo considera un partido de más de tres puntos, teniendo en cuenta lo que ustedes están peleando, claramente, y lo que pelea también el rival, que tiene posibilidades en el causura. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Un partido que vale más de tres puntos? Hola, Ana Lucía, ¿cómo estás? Yo creo que ahorita quedan muy pocos partidos, la tabla está apretada, así que todos los partidos son una final. Todos tienen un valor grandísimo, cada partido tiene sus dificultades. Obviamente, históricamente, los duelos entre Cristal, Alianza, La U, siempre tienen algún sabor especial, se vive un poco diferente, ¿no? Los jugamos también en el Estadio Nacional, entra más gente, van a estar las dos hinchadas, así que creo que no se puede negar que siempre tiene un poco de un sabor especial este tipo de partidos, pero al final creo que estamos enfocados en que son tres puntos importantes. Nos quedan todos los partidos por el antes final, así que vamos a afrontarlo de la misma manera que los otros partidos. Y la última de mi parte, te agradezco. ¿Cómo analizas al rival, al universitario? La U es un equipo que tiene muy buenos jugadores, con el nuevo técnico creo que están encontrando su funcionamiento. El último partido lo ganaron con un marcador abultado, es un equipo que viene con confianza. Los equipos grandes siempre cuando agarran una racha positiva se vuelven fuertes, así que va a ser un partido muy duro y espero que sea un lindo espectáculo. ¿Qué tal, Alejandro? Estamos en vivo para Radio Evasión, Aleir Santa Cruz te saluda, buenos días. Gracias, dos consultas. La primera, ¿qué hay que cuidarse del rival de Universitario Deportes que encadena nueve partidos sin perder? ¿Sientes que ha mejorado con relación al compromiso que enfrentaron en el torneo Apertura? Y la segunda son ya desde el 2018 que Universitario no le puede ganar a Sporting Cristal. Y estos 23 partidos que encadenan sin perder, ¿cómo lo toma el plantel y si sientes que estás en un buen momento? En la actualidad teniendo en cuenta que has tenido oportunidad de estar en la selección. Creo que el tema estadístico de los partidos en los enfrentamientos con la U o la racha que llevamos, nosotros no los tenemos muy presentes porque si sales con eso en mente a la cancha, por ahí te distraes el objetivo principal que es encarar partido por partido analizando el rival y tratando de hacer las cosas bien nosotros. Así que las fortalezas de la U, respondiendo a tu pregunta, creo que como se lo mencioné a Lucía, tiene jugadores muy desequilibrantes, jugadores de jerarquía en todas las posiciones y bueno, ahora el colectivo se ha visto fortalecido con el nuevo técnico, así que vamos a tener que tener mucho cuidado con ellos y también estar muy enfocados en desarrollar nuestro juego que mediante eso es como hemos podido sacar muchos partidos adelante. Alejandro, Enrique de la Rosa y Despien. Aldair, justo te preguntaba sobre 20 o te mencionó los 23 partidos sin perder. Tú has sido protagonista en la mayoría de esos partidos. ¿A qué crees que se debe que esos 23 partidos no hayan conocido una derrota en la parte defensiva al menos? Y la segunda es, el partido contra la U es como ya al final del torneo, han sacado una gran ventaja pero se va a vivir con un estadio lleno seguramente, con más hinchas de Sporting Cristal, con la barra de Sporting Cristal, ¿qué te genera, digamos, como jugador, digamos, ya llegar a esta etapa de esta forma? Como puntero, con una racha invicta de mucho tiempo y con bastantes puntos sobre el rival de diferencia, ¿no? Sí, si bien es cierto, me ha tocado jugar mucho estos partidos, no hay que olvidar que Renato Solís también fue parte importante. Lamentablemente ha tenido una lesión que lo ha dejado fuera hace un par de meses, pero no hay que olvidar su soporte en el equipo también. Y bueno, luego, como lo mencionaba, son partidos que tienen un condimento especial y se viven de diferente manera, así que obviamente emocionado por eso. Hola Renato, buenos días. Alejandro. Perdóname, me iba a preguntar a la cabeza de Renato para hacerlo un poquito. Y eso es muy importante, ¿no? Justamente. Está sumado Franco ahora, está Solís, está Córdoba, tu persona, Hugo también, Rosel. Y bueno, esa unión también es un poco lo que le pide a el palestino ahora en el resultado del partido, digo, la campaña, o sea, la unión grupal, ¿no? La importancia de eso. Sí, definitivamente. Creo que como grupo somos muy fuertes en el día a día. Nos exigimos mucho jugar de titular en cristal, está muy difícil en cualquier posición, pero la competencia interna es muy sana, ¿no? En el día a día, como te repito, nos exigimos mucho, pero no hay nadie que ponga mala cara, no hay nadie que le desee el mal al compañero. Y obviamente eso fortalece mucho el colectivo y definitivamente ha sido una de las claves del buen momento que tenemos como equipo. Aquí, Alejandro, para Inca Digital. En lo personal, es un reto importante para ti poder asumir este clásico, uno de los, desde su llegada a Sporting Cristal, uno de los clásicos ante Universitaria de Deportes, ¿no? Un equipo donde, pues, como lo decía mi colega aquí, es uno de los equipos que no pierde. Hasta el momento hay partidos importantes y este es uno de ellos. Sí, sí, como lo mencioné, ¿no? Definitivamente es un partido especial, es un partido muy importante. Creo que tampoco hay que hacer mucho... Nosotros como futbolistas lo vivimos diferente que el hincha. Si bien es cierto, como les he dicho, es un partido especial, creo que al final salimos a la cancha pensando solamente en cómo tratar de poder hacer nuestro juego de la mejor manera, de hacerles daño y tratar de contrarrestar la fortaleza del rival. Por aquí, Ale, también vamos a compartir algunas preguntas que nos han llegado a través de los medios, ya de manera virtual. Agradecerles igual a todos ellos que siempre están atentos a las conferencias de Sporting Cristal. Y empezamos con RPP, que ha mandado su pregunta también, Jean Martín Dueñas. Dice, Ale, ¿qué sensaciones sacas del último partido de la U? ¿Y cómo es que se le puede ganar? Sí, creo que el último partido definitivamente les ha dejado buenas sensaciones. A lo largo del año creo que no han habido muchos partidos que han podido ganar por un resultado bultado, así que obviamente cuando eso sucede a cualquier equipo le deja buenas sensaciones. Y para ganarle a la U vamos a tratar de hacerlo como los demás equipos que hemos podido superar, enfocándonos en nuestras fortalezas, en nuestro juego. Nos gusta tener la pelota, nos gusta tratar de dominar los partidos, pero cada partido es diferente, cada rival tiene sus fortalezas también. Cada día un jugador puede tener un rendimiento mejor o peor, y sobre eso vamos a tener que tratar de resolverlo. Desde el Portal Celeste, Alberto Benza pregunta, Alejandro, ¿cómo ves al grupo de cara a lo que se viene? El grupo está bien, el grupo ha estado tranquilo. Creo que una de las claves este año ha sido que siempre nos hemos mantenido con los mismos ánimos, con la misma tranquilidad, en momentos buenos, en momentos duros, por ahí cuando no nos fue bien en los resultados en la Libertadores, cuando hemos, por ahí que perdimos con Vallejo teniendo dos hombres de más, la tranquilidad siempre fue lo que primó en este grupo y el trabajo. Entonces veo al equipo de la misma manera y eso me genera mucha tranquilidad. Alberto Nieto, de Pitazo Final, también pregunta, Alejandro, ¿crees que este buen momento tuyo, del que ya te has referido, es el reflejo del trabajo de equipo o también agregar del plus de mantenerte en protagonismo con la selección? Yo creo que en lo personal yo siempre trabajo muy, muy duro, no solamente en el club, sino también en mi casa con el tema de la alimentación, el descanso. Entonces estoy convencido que de esa manera, tarde o temprano, las cosas se van a ir dando para bien. No siempre, porque en el fútbol también hay muchas variables que no podemos controlar, pero en general es como me ha ido bien en mi carrera. Obviamente el llamado a la selección te da una motivación siempre, pero creo que antes o después del llamado me he manejado de la misma manera y he tratado de poder aportar al grupo cuando me ha tocado. Renzo Bernal, de Goles en Acción, ya para ir cerrando con la última pregunta, dice Alejandro, a nivel defensivo hay mucha versatilidad. De los cuatro en el fondo, por ejemplo, Madrid ha jugado en todas las posiciones, solo le falta el arco. ¿Eso justamente es lo que demuestra la defensa celeste, versatilidad? Sí, creo que esa es una de las características del profesor Mosquera, que en los entrenamientos varía mucho posiciones de los jugadores. Cuando hace los trabajos tácticos, en realidad hace que la mayoría de jugadores pruebe todas las posiciones y eso te hace que en partidos donde se presentan diferentes circunstancias, como expulsiones, lesiones o cambios de sistemas del rival, el equipo esté preparado para que puedan cubrir diferentes opciones. Obviamente hay jugadores que tienen más facilidad para eso que otros, como en el caso de Madrid, que ha podido jugar en todas las posiciones de la defensa y en todas las posiciones lo ha hecho muy bien. Pero sí creo que es una característica que tenemos versatilidad en la defensa. En el arco no. Esperemos que no se anime a agarrar los guantes Madrid porque está fuerte en todas las posiciones. Perfecto. Cerramos esta conferencia. Alejandro, invitando a todos los hinchas, por supuesto, a lo que se nos viene, a este primer partido, con un mensaje, un mensaje final de tu parte. Sí, agradecerles por el apoyo, sobre todo en los últimos dos partidos de locales en el Gallardo. El ambiente, la verdad que fue muy bonito tener el estadio lleno y con ellos acompañándonos. En realidad sí nos ayuda bastante a poder conseguir los resultados. Ya vi que las entradas están prácticamente agotadas para el domingo, así que esperemos que el ambiente sea de lo mejor. Obviamente sin violencia siempre, por favor, que es muy importante para nosotros también. Que sea un lindo espectáculo y ojalá nos podamos llegar a los tres puntos. Y fuerza cristal. Fuerza cristal. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta conferencia de prensa y como siempre nos reencontramos pronto. Que tengan buen día. Bien, Juli y Sergio, la palabra del arquero de Sporting Cristal. De Alejandro Duarte, que ha sido esta conferencia previa al encuentro... ¡Suscríbete al canal!